La Sondoto se despide de los estudiantes que culminaron sus estudios de posgrados durante el segundo semestre del año 2018. Veamos. Estamos celebrando nuestra primera noche de gala para nuestros estudiantes de posgrados y es un honor, es una satisfacción poder acompañar a estos 260 nuevos egresados de nuestras especializaciones y maestrías, quienes serán reconocidos esta noche también por haberse destacado como representantes, por su colaboración con el programa, por ser mejor compañeros y por supuesto para acompañarlos en esta etapa final donde con ese esfuerzo, con esa dedicación, podemos nosotros con alegría decir que pudieron finalizar este proceso de formación en nuestra universidad. De verdad este reconocimiento nos hace sentir que somos importantes para la universidad y que de hecho merecemos este evento por todo este empeño que le hemos puesto a este posgrado. De verdad que me siento orgullosamente tomasina. Universidad Santo Tomás Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Instituto de Educación Nacional Instituto de Educación Nacional